Bueno, como solemos decir, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y ya que Rafael Estrada está ahora con la operación Bikini muy liado desde aquí, desde el Hospital Internacional Vita Sani, pues venimos a saludarlo. Rafael Estrada, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya sí que nos tocaba a nosotros venir aquí a verte, porque es verdad que tú lo has hecho ya un par de veces, y nos abellecía aquí, diríamos, en tu casa, ¿no? Porque aquí donde tú ves a tus pacientes, a tus clientes, y le aconseja y los mira, y eso es muy importante. Cuidarnos, siempre lo hemos dicho en los estudios, y tiene que ser así. Pero no una vez que hagamos la operación Bikini, sino todos los días. Sí, a diario. Da igual la época que sea del año, pero tenemos que intentar cuidarnos siempre. O sea, no importa que venga Semana Blanca para profesores, Semana Santa para general, o verano, navidades, no, no. Hay que intentar cuidarnos toda la época del año, que siempre tenemos una excusa más aquí en el sur. Yo sé, por ejemplo, ahora en verano se escucha mucho, bueno, pues a las amigas, a las personas que en alguna comida, en algún evento, ¿no? Que siempre dicen, pues yo hice esta dieta y a mí me funciona. Oye, pues a mí me ha funcionado y tal. ¿Qué hay sobre todo esto, Rafael? ¿Qué tenemos que hacer caso, no hacer caso? Tenemos que tener una dieta personalizada, porque lo que tiene uno, lo tiene otro. Nos puede afectar negativamente. ¿Cómo son estos tópicos de decir, lo ha hecho fulanita? Lo voy a hacer. Hombre, hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo. Entonces, partiendo de esa base de que cada persona es distinta y tiene sus características, tiene distinto sexo, distinta altura, distinta actividad física, distinto pasado de actividad física, que también tiene mucho que ver. No todo el mundo duerme las mismas horas. Todos esos matices que tenerlo en cuenta. Entonces, lo ideal sería ponerse en manos siempre de un especialista, de un experto, que te lleve siempre por una dieta personalizada y que te vaya guiando por el buen camino. O sea, no nos sirve hacer la dieta del vecino, de la tía, de mi sobrino, de un primo. No, no. Hay que intentar ponerse en manos de un especialista que estudie un poquito tu caso y que vea por los distintos puntos donde tienes que reforzar a nivel nutricional. Ya sea descanso, actividad física, hay muchos factores. Hay que tener en cuenta eso. Dieta personalizada es lo ideal. Cambiar los hábitos. O sea, es un cambio de conciencia. No es directamente decir, dejo de comer determinado grupo de alimentos y empiezo a comer solamente lechuguita, con pollo, con pescado. No, no es eso. O sea, se puede comer de todo, pero en su cantidad. Dependiendo de cada caso, de cada persona, pues comerás una cantidad u otra. Entonces, por eso mismo hay que ponerse en manos del experto. Y los años, que no perdonan, Rafael. Pues sería también una edad que yo creo que hagan lo que hagan, pues no funciona. No, el vecino, voy a dejar de cena todas las noches, ¿no? Y a partir de cierta edad también la edad también influye en los alimentos y en los consejos de los especialistas como eres tú, dietista, nutricionista, de lo que hay que hacer. Hombre, claro que la edad varía también. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que las recomendaciones generales son para todos igual. Distinto es la cantidad. Es verdad que vamos cumpliendo edad y lo que es el tema de las calorías, necesitamos menos calorías. Bueno, si necesitamos menos calorías basales, que son las que necesitamos para sobrevivir, pues vamos a movernos un poco más que el resto. Entonces, si supone que vamos cumpliendo edad, vamos teniendo también más tiempo libre. La cuestión es no buscar una excusa para agarrarnos a ella como clavo ardiendo, sino intentar buscar siempre una motivación extra y seguir por el camino bueno que es eso, cuidarse, que es la base. Por ejemplo, también con la edad, pues ya vemos la analítica, ¿no?, que nos ha subido un poco el colesterol, que tenemos todos los niveles más altos. Entonces, pues también, por ejemplo, una dieta que nos sirva para adelgazar, perder unos kilitos de más y además poder reducir, pues por ejemplo, el colesterol, ¿no?, o los que tengan diabetes. Sí, realmente, dependiendo de cada caso, pues podemos enfocar la dieta personalizada para eso. Si es en el tema de colesterol, si es un tema, por ejemplo, de hipertensión, cualquier tipo de patología o cualquier tipo de tratamiento se puede hacer adyacente y se puede llevar así sin problema. Es más, tenemos muchos casos prácticos aquí en el hospital de gente que llega con analíticas un poco loquitas, con temas de colesterol, con temas de tensión, con tratamientos y al final de menos de un año terminan sin tratamiento y con menos peso y con un cambio de vida y de conciencia nutritiva importante. O sea, que la verdad que funciona, el método funciona. ¿Realmente se puede bajar el colesterol sin necesitar medicamentos, Rafael? Sí, a ver, depende de cada caso, pero sí es cierto que podemos modificar un poquito las pautas y en una persona que está medicada durante dos, tres años, que lleva poquito tiempo medicado, sí podemos bajar la dosis o incluso eliminarla, pero depende de cada caso. O sea, no directamente que se pueda decir, no, si empiezas a hacer esta dieta, deja la medicación. No, eso lo tiene que llevar el especialista. La verdad es que hay métodos que a veces, no sé si es verdad que alguna vez le funcionará, pero otra vez, no sé si, como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? También tenemos casos de pacientes que han venido a consulta, que han estado haciendo un tipo de dieta un poco extrema, un tipo de dieta milagro que se habla ahora, que está muy de moda, que de no tener colesterol, en cuestión de dos, tres meses tener colesterol. O sea, sí, perder peso, perder tres, cuatro kilogramos, pero cambiar fisiológicamente el cuerpo por completo, claro. Entonces hay que tener cuidadito. Te tuve una realidad, que he escuchado ya, la última que he escuchado, ¿eh? Que tres días tomando arroz, solamente, tres días comiendo pollo, solamente, y tres días tomando, si me acuerdo, otro producto, pero es que eran tres cosas, nada más manzana. Ya me acordé, tres días arroz, tres días manzana, tres días pollo. Nada, es un poco locura. O sea, nosotros defendemos siempre que hay que meter mucha variedad, no clasificar ningún grupo de alimento, como ponerle la cruz y decir directamente, esto no se come ya de por vida, pero sí saber ser un poquito consciente y volver a hacer unos años, que es comer lo más natural posible, la máxima variedad posible y tener mucho movimiento. O sea, no sirve de nada hacer una dieta extrema de lunes, arroz, martes, pollo, miércoles, huevo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sirve de nada. O sea, no tenemos que quedar con una monodieta, tenemos que intentar meter mucha variedad y ahí es donde está el truco, porque realmente necesitamos vitaminas, minerales, aminoácidos, y meter variedad significa estar siempre con los requerimientos un poquito cubiertos. Hay que tener cuidadito con eso. Sí, ya nos va a dar los consejos, las recomendaciones para este verano, para esta operación bikini, que ya tenemos que comenzar a partir ya de hoy, con tus palabras, Rafael, y nos ponemos en manos de profesionales siempre, ¿no? Consultando aquí en Sani, o siempre en manos de profesionales, eso es muy importante, yo siempre lo digo, porque es verdad que tanto en estética como en todo, en todos los aspectos de que se refiere a la salud, hay que estar en manos de profesionales, eso es lo primero. Eso es fundamental, o sea, lo hemos dicho al principio, que cada persona es un mundo, entonces cada caso es un mundo, o sea, no sirve de nada hacer una fotocopia y que lo hagan 25 personas la misma fotocopia, ya sea a nivel nutricional, ya sea a nivel de actividad física o ya sea a nivel de descanso. O sea, cada persona necesita una hora de descanso, cada persona necesita una hora de actividad física, y no todo el mundo tiene la misma base nutricional. Entonces, el ponerte en manos de un especialista en cualquier campo de la medicina o de la salud es fundamental. Porque evita lesiones, evita efectos yo-yo, evita que después tenga hambre descontrolado, entonces todas esas cositas se pueden evitar, que la gente piensa que no se puede evitar, que directamente asocian a hacer dieta con pasar hambre, a hacer dieta con no dormir bien, a hacer dieta con estar de mal humor, no, no. Si te pones en manos de un buen especialista no tienes por qué tener ese tipo de problemas. Entonces, primero ponerse en manos de un especialista y mucha agüita, que el verano viene caluroso. Claro, Rafael, porque es verdad que siempre aconsejáis beber mucho, mucho líquido. Y las personas que no son capaces de tomarse más de dos vasos o tres al día, ¿hay algún secreto, alguna fórmula para tener más ganas de beber, consumir líquido, ya sea agua o zumos o líquido, sobre todo agua, pero cómo se hace, cómo se puede conseguir beberse dos botellas diarias? Hombre, siempre tener en cuenta que en verano también entra una época donde la fruta y la verdura es muy rica en agua, o sea, si ya acudimos a melón, acudimos a sandía, mango, papaya, entonces ese tipo de fruta son muy ricos en agua, que es fundamental. ¿Qué hacemos? Que si vemos que no tiene la capacidad de introducir el agua de forma habitual con un botellín de agua, pues buscamos infusiones, buscamos gelatina, buscamos siempre recursos donde podamos acudir a ese bien tan preciado como es el agua sin tener que tirar del botellín. O sea, hay recursos, hay muchos, pasa como los niños con la verdura, pasan como la gente que no tiene el hábito de hacer cinco comidas al día, todo, todo, todo tiene su herramienta para enfocarlo y para poder mejorar el día a día. Un poco, ¿no?, al cuerpo hacer esto, esto es muy importante. Y también ahora con el sol también es verdad que aparte de las cremas y tal, para hidratarnos, no quemarnos y tal, pero hay también una forma alimenticia para nutrirnos, para estar hidratados a través de la alimentación. Claro, porque si realmente tienes todo requerimiento, tanto vitamínico, mineral, como a nivel de líquido, tu cuerpo está en circulación, tu cuerpo está en funcionamiento a nivel fisiológico. Ahora, si tienes algún déficit, pues evidentemente vas a tener problemas de piel, de pelo, en este caso, por ejemplo, la protección solar no va a ser la misma una persona que tenga todos los requerimientos cubiertos que una persona que coma solamente arroz y pollo. ¿Por qué? Porque tiene un déficit vitamínico-mineral que evita que te proteja ante esa puesta al sol. Entonces, realmente con una buena alimentación equilibrada, cubres todas las necesidades y está garantizado, independientemente que tengas que cubrirte un poquito con la protección solar. Sí, eso siempre. Pues bueno, entonces, los consejos ya para anotarlos. La agenda, ¿qué puntos clave tenemos que anotar para ya, desde ya que empezamos esta temporada, que hace mucho más calor, los puntos fundamentales que no podemos olvidar este verano y tenerlo en la agenda apuntada? Hombre, lo primero, ponerse en manos del especialista. Eso tenemos que defenderlo siempre. Lo segundo, beber bastante agüita. Hay que tenerlo muy en cuenta. No dejar mucha hora entre comida y comida, que haya un buen funcionamiento a nivel nutricional. Y actividad física. O sea, la actividad física y el descanso es fundamental. No podemos descansar más de la cuenta, pero no podemos hacer tampoco más actividad física de la cuenta. Buscar un equilibrio. Movimiento, una buena variedad de la dieta y empezar a cuidarnos que a partir de hoy es un buen día. Bueno, Rafael, es verdad que es un placer hablar contigo siempre, porque nos define todo tan bien, todo con palabras tan fáciles de comprender, que aquí no tenemos ningún tecnicismo médico, que muchas veces nos asusta decir que nos agrio de sí con esto, ¿no? Pues yo creo que lo que quiere decir Rafael lo dice claro y conciso y no nos cabe la menor duda. Bueno, pues estamos en tus manos, Rafael, para cuidarnos y educarnos también, que eso es muy importante. Y desde niño habría que hacerlo, ¿no? Porque lo niño es fundamental. Y yo creo que desde pequeño, si los padres sabemos cómo transmitirle eso a nuestros hijos, pues sería mucho más fácil luego de mañana. Sí, hombre, y además ya estamos viendo, se está comprobando que tanto en colegios como en institutos, tanto públicos como privados, se está cambiando ese chip. Entonces hace unos cinco o seis años, que es cuando yo empecé a meterme un poco más profundo en el tema de la nutrición, era algo muy novedoso. Presentaba cualquier tipo de reeducación nutricional y los directores se echaban la mano a la cabeza porque nos daban prioridad. Ahora está cambiando eso. O sea, ahora ya estamos cambiando un poquito al alumnado, estamos cambiando un poquito en casa el día a día y al final, pues dentro de 10, 15 añitos, pues habrá mucho más cuidado en el cuerpo, que es lo que tenemos que buscar, de que la gente se cuide y que haya más salud. ¿Y escuelas? ¿Qué hacen para los niños, actividades? Sí, sí, sí. Cada vez más, cada vez más. Además, hacen muchos tipos de juegos, hacen excursiones enfocadas al mercado, a comprar pescado, muchas cositas. Incluso las mismas excursiones que se han hecho toda la vida para ver animalitos, enfocadas a explicar la leche, qué nutrientes tiene, qué tipo de cualidades, vitaminas. Está cambiando mucho y la verdad que en ese sentido nos alegramos bastante los que tenemos un poquito de culpa. Bueno, Rafael, como siempre es un placer hablar contigo, te esperamos en el próximo programa y en el estudio, ¿eh? Ya prepararás alguna cosita, ¿eh? Para que nuestros telespectadores estén al tanto, porque eso yo creo que es uno de los temas principales que más nos interesa, sobre todo a las mujeres, bueno, a los hombres también, porque cada vez se cuidan más y lo estamos viendo, ¿no?, día a día, ¿no? Pero sobre todo a las mujeres, que tenemos que estar siempre radiante y, bueno, siempre con tu ayuda. Rafael, muchas gracias por atender. Gracias a vosotros a la próxima, estoy yo por allí.